En esta presentación, aprenderá cómo encontrar información básica sobre un tema utilizando Galebox. Galebox es una colección de bases de datos de enciclopedias en línea, y otros libros de referencia que le brindan una descripción general de casi cualquier tema. Para acceder a la base de datos desde el sitio web de la biblioteca, seleccione Databases, Articles y Books Online, en el centro. Galebox se encuentra en la sección Quick Links. Si no está en el campus de la guardia, deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña de la guardia para acceder a Galebox. Tiene la opción de cambiar el idioma de la página web de Galebox de inglés a español en la barra de navegación superior. Si miras la página de inicio, tienen un Una lista de temas en la colección se encuentra en el lado izquierdo de la navegación. También hay una lista de temas en el lado derecho con el título de cada enciclopedia y libro de referencia. Por ejemplo, si va a la enciclopedia St. James de la cultura Hip Hop, puede ver toda la enciclopedia en línea, y seleccionar un tema según la tabla de contenido alfabética. También puede realizar búsquedas básicas de palabras en inglés de Galebox utilizando el cuadro de búsqueda en la parte superior izquierda de la página. Intente una búsqueda de la palabra inglesa Global Warming. Después de terminar de ingresar las palabras, seleccione el botón de búsqueda. Si selecciona el primer resultado, puede traducir la página web al español seleccionando Traducir y luego Español. En la navegación derecha hay herramientas que puede usar. Los temas relacionados le brindan opciones para ver material adicional. El contenido del artículo desglosa el artículo en subtítulos. Otras herramientas que puedes usar son La opción de correo electrónico para que pueda enviarse el artículo por correo electrónico a usted mismo. Y la opción de enviar si desea guardarlo en su computadora o memoria USB. También puedes escuchar el artículo también. La opción de citar en la esquina superior derecha a la derecha del cuadro de búsqueda le proporciona una cita. En esta presentación, aprenderá cómo encontrar información básica sobre un tema utilizando Galebox.